¡Y empezamos! Estamos acompañando toda esta hora, platicando, trayéndoles noticias y por supuesto poniéndoles los 5 mejores videos del rock en la escena, tanto dependiente como independiente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos ya de lleno a la información de esta semana que se suscitó? Un poco extraña, un poco loca, pero bueno, vámonos. Fíjense que dos bandas importantísimas en la escena del rock en México estarán siendo cabezas de cártel en un famoso festival allá en Panamá. Ellos son nada más y nada menos que Austin TV y Zoe. Ellos estarán abriendo un festival dedicado a todas estas ondas de Cuídalo Verde, la ecología y toda esta onda, junto con una banda argentina llamada Babasónicos, que ustedes conocen y conocen muy bien. Ellos estarán abriendo y siendo parte de este cartel importantísimo, compartiendo el escenario con muchas bandas regionales y no por esto menos importantes. Sin embargo, pues cada vez se va apreciando más a las bandas mexicanas y sobre todo a las bandas que tienen un concepto, no tanto que toquen, sino un concepto base y básico. Por ejemplo, por un lado Zoe, que tiene ya un estilo ya muy definido y bastante funcional. Y por otro lado, pues Austin TV con este rock un poco independiente y también fuera de lo normal, ya que pues no tiene ese instrumental. Es un rock instrumental que utiliza mucho sampler, muchas cosas ahí medio raras. Pero pues ellos estarán ahí abriendo este festival, siendo parte, parte fundamental de este festival en pro de la ecología allá en Panamá. Y por supuesto, siempre abriendo brecha a las nuevas bandas para internacionalizarse. Y sobre todo en Sudamérica, donde se necesita bastante, bastante rock, ya que pues allá lo que perdomina, pues como ustedes saben, es el reggaetón. Lo que necesitan allá es realmente una, dijeran por ahí, una evangelización del rock por aquellos lares. Y bueno, ahí Zoe, Babasónicos y Austin TV están haciendo muestra de ello. Nada más y nada menos que presentándose en uno de los festivales más importantes de Panamá. Y por otro lado, vámonos con la información, resulta que una de estas bandas precisamente que les gusta estar saliendo y yéndose de gira, pues es Panteón Rococó. Fíjense que su última gira que realizaron por aquellos lares europeos, resultó que llegan a Alemania, donde los invitan como cabeza de cartel precisamente, otros que están dando la cara por México y en Hamburgo y los invita a una productora a hacer un raro experimento que constaba en grabar canciones, canciones regionales de Hamburgo y hacer las versiones en español y tocadas, por supuesto, por Panteón Rococó. Este experimento ya salió a la venta en Alemania, cosa rara porque ya está disponible en Alemania, ya lo puede comprar mucha gente en Alemania. Sin embargo, pues en México todavía no sale, debido el problema, pues es que no, la disquera aún no ha aceptado sacar este disco aquí en México porque es una producción donde ellos no intervienen, interviene Panteón Rococó, sin embargo, la disquera que tienen hasta el momento que es Universal no ha accedido a entrar con este material. Sin embargo, allá en Alemania tal parece que está funcionando muy bien y otros mexicanos que de verdad están demostrando que el rock en México está bien hecho y el ska, unos verdaderos expositores del ska en nuestro país lo están haciendo y lo han hecho ya desde hace algún tiempo yéndose en Rusia, donde pues son como hijos pródigos, en Alemania ni se diga, en España y en Suiza, donde son prácticamente adorados por mucha banda que los sigue y bueno, en México pues su disquera les está poniendo el pie para que no saquen este disco y también bueno, ellos estarán ahí tocando por el Metropolitan en próximas fechas, festejando prácticamente ya unos buenos años de carrera y ahí por ahí habrá algunas sorpresillas de parte de este grupo para sus fans y para todos los que les late el ska, ellos estarán sacando otro disco independientemente de lo que hayan sacado con Universal y con esta disquera alemana en Hamburgo. ¿Qué les parece si ya nos vamos de plano a la quinta posición? Ella es Javiera Mena, lo sentimos, está casi casi saliendo de esta lista y si no hace lo posible, porque ustedes lo pidan a través de Facebook, facebook.com diagonal live music mx o también a través de Twitter que es arroba live music mx y también a la página de internet de este dignérrimo canal www.canal6ixtapaluca.com.mx Así que ya saben, vámonos con la quinta posición, ella es Javiera Mena y esto se llama Hasta la Verdad. Regresamos, esto es Live Music.